Alcalde Díaz de Lima, este pide subsidios para seguridad y limpieza. David Rojas, alcalde de San Luis. David, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, ¿cómo están las cosas por San Luis? Jesús Miguel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Aquí preocupados, en realidad con este tema. Se trata de lo siguiente, básicamente el Estado ha estado solventando a las empresas privadas un porcentaje de lo que es la retribución económica por los sueldos. Sí, 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 el 35% le paga a la empresa para que no despidan a los trabajadores. Es una medida que está adoptando. Mira, pero nosotros tenemos un gran problema, Jesús Miguel, como municipios. Nosotros tenemos un presupuesto, pero ese presupuesto que nos pide, por ejemplo, el Estado es bastante pequeño. En el caso de la Municipalidad de San Luis, es el Foncomún, que es un dinero que nos dan de manera anual. El 50% va para gastos de inversión y el otro 50% para gastos de capital. Al año nosotros recibimos de Foncomún en San Luis 1.8 millones. ¿Qué quiere decir? Que lo demás que nosotros presupuestamos es en base a nuestra recaudación o a los recursos propios que nosotros generamos. Es decir, si nosotros no recaudamos en un mes como no lo hemos venido haciendo, no vamos a tener cómo seguir pagando, en este caso, la seguridad ciudadana, la limpieza pública y también los gastos de recolección. En la gran mayoría de distritos de Lima, Jesús Miguel, nosotros vivimos del día a día de la recaudación que podemos percibir o los tributos que podamos percibir por parte de nuestros vecinos. La gran mayoría de municipalidades también han tercerizado sus servicios de recolección de residuos y nosotros tenemos que afrontar estos pagos. Ahora, la propuesta que nosotros tenemos, que varios alcaldes de Lima este tienen, es que parte de ese dinero se ha subvencionado, en este caso, por el Estado. Ahora, en el caso particular, San Luis tiene un índice de inmobricidad muy alto, el cual no nos permite afrontar para los próximos meses este tipo de gastos, especialmente en seguridad ciudadana, limpieza pública y áreas verdes. Entonces, lo que estamos solicitando al Estado es también que nos incluyan este tipo de bonificación especial para nuestros trabajadores y para cubrir parte de los servicios de limpieza pública. Ahora, históricamente, como tú sabes, las municipalidades recaudan en los tres primeros meses y luego, como te digo, viene una serie de pagos que nosotros tenemos que realizar. Agua, luz, teléfonos, el tema de la remuneración del personal permanente, el tema de la remuneración del personal... No, definitivamente. No les va a alcanzar la plata. No nos va a alcanzar. Pueden quebrar, hermano. Pueden quebrar. Exacto, exacto. Ese es el pedido específico que tenemos. Uy, caramba, qué brava se pone la situación. Y la gente estaba pensando, oye, ¿por qué no nos perdonan el pago de arbitro? Imposible, va a ser con lo que me estás contando. A diferencia. Mira, a diferencia de lo que pasa en los ministerios. Si al ministerio, por ejemplo, le dicen, en el caso de San Luis, necesito un presupuesto de 24 millones. Perfecto. 1.8 lo da el Estado. El resto es recaudación de los propios municipios. En el caso, en un ministerio te dicen, oye, tienes 24 millones y el Estado te da los 24 millones. En cambio, nosotros autogeneramos recursos para seguir viniendo servicios. Pucha. ¿De dónde sale tu plata? A ver, aparte del Foncomún, ¿de dónde sale tu plata que tú tienes que producir, tienes que recaudar? El pago de arbitrios. ¿Arbitrios? Y el pago de las multas. El de las multas también. Licencias, licencias, esas cosas, ¿no? Las licencias de funcionamiento. Claro, claro. El tema, por ejemplo, de las licencias de construcción. En este caso, yo estaba generando también una pequeña cantidad con el pago de las multas por el tema de los vehículos mal estacionados. Mal estacionados, claro. Exacto. Por ejemplo, algunos trámites del servicio del Tupac, pero es mínimo. Entonces, nosotros lo que, en verdad, estamos es bastante preocupados por la continuidad del servicio. A ver, en el caso de San Luis, querido David Rojas, alcalde de San Luis, dime una cosa, esto, ¿cuánta plata necesitarían para que no te mueras, hermano, para que no quiebras? Mira, nosotros estimamos que nuestra planilla mensual bordea casi el millón doscientos mil. Uy, caramba. Nuestros servicios de recolección de residuos son aproximadamente doscientos cincuenta mil soles. Ya, ya. Es lo que necesitaríamos. Necesitaría esa plata. Todos los meses, ojo, todos los meses. Pero yo creo, y hay que ser optimista, yo no estoy hablando de una reactivación económica. He estado consultando a varios especialistas en el tema y me hablan de una reestructuración económica. ¿De una reestructuración? Claro, lo que se nos va a venir va a ser bastante fuerte. ¿Por qué? Porque hay que comprender que todos los vecinos, en estos momentos de todos los distritos, van a tener grandes problemas. Definitivamente. Por ejemplo, el empleo. Yo ya me he visto en la necesidad, por ejemplo, de prescindir de muchos de nuestros colaboradores. No me digas, hermano. ¿A cuánta gente has despedido, hermano? ¿O le has cortado el contrato? ¿A cuánta gente? Más o menos son casi ciento quince. No me digas, hermano. ¿Y de qué tipo de servicio brindaban? Eran servicios por terceros, por ejemplo, personas que estaban trabajando. Ah, tercerizaba ya. Para otra empresa. Exacto. No, servicios bajo terceros. Ah, servicios bajo, ya, ok. O sea, la modalidad de servicios no personales o recibos por morales. Ya, 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 ok. Lamentablemente tenemos que ser también cautos en este tema. Por supuesto. Eran personas que se necesitaban, pero... Pero puedes vivir sin esa gente por la emergencia, digamos. Podemos vivir sin ellos por la emergencia. Y todos los municipios van a tener que hacer lo mismo, hermano. Mira, en la línea que hemos estado conversando, estamos conversando con los alcaldes de la Mancomuniel y Maeste, estamos en la misma situación. Uy, caramba. O sea, todos los alcaldes van a tener que hacer reducción de personal. Exacto. A excepción de los municipios, claro, que tienen una solvencia mayor. Por ejemplo, sabemos que hay municipios con el primer mes de recaudación cubrirían todo su presupuesto anual. Claro. Que son casos muy excepcionales. Claro, estás hablando, pues, de La Molina, San Isidro, Miraflores, eso, ¿no? Son distritos. Exacto. En ellos creo que no habría ese inconveniente por el nivel de recaudación. Pero la mayoría de distritos la están viendo verde. Exacto. La mayoría de distritos estamos en una situación en la cual peligran la continuidad de los servicios públicos. Ya, correcto. Entonces, podemos decir que las municipalidades distritales necesitan en estos momentos una inyección económica para afrontar la situación que se presenta hasta fin de año. Así es, así es. Ya. Pero con cargo también, como le digo, con cargo también a que nosotros tenemos que ver que todo eso vaya directamente al rubro de trabajadores, al pago de la plantilla de los trabajadores, al pago de la recolección de residuos sólidos. O sea, no a otros rubros. Cuentas corrientes. Ya, hermano. Porque aquí nosotros tenemos que priorizar que los trabajadores son la base primordial de la continuación de los servicios públicos. Pero claro, sin trabajadores como base de servicios. Es un millón que ganan bastante poco. O sea, los trabajadores de áreas verdes, los trabajadores... Oye, ¿cuánto gana un trabajador de áreas verdes, hermano? A ver, ¿cuánto gana? Entre 1.300 y 1.500 soles. Pucha diablo. Pucha diablo. Esa es la realidad. Un sereno está ganando alrededor de 1.400 soles. 1.300, 1.400 soles. Y a las entidades del Estado, que es el municipio, es una entidad del Estado, no le toca el 35% para las entidades privadas, ¿no? Que le van a dar... No, no le toca. Fíjate tú, deberíamos empezar por casa. Exacto, porque la reactivación económica tiene que ser por casa. Integral, pues, hermano, integral. Integral. Exacto, sí, no van a peligrar. Entonces, hacemos un llamado al presidente de la República, pero también se consigue en el tema de la recolección de residuos sólidos. Correcto, David Rojas, muchas gracias. Seguiremos conversando. Ya me preocupaste. Los alcaldes deben estar que se rompen la cabeza para ver cómo solucionen este problema. David, muchas gracias, muchas gracias. Seguiremos conversando. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno, teníamos que abrir el micrófono a un alcalde distrital con los problemas que está enfrentando ahora. Y es verdad, nosotros a veces desconocemos estas cosas, pero los municipios distritales, los más populares, están casi en quiebra. No es que la gente no está pagando los arbitrios, no está pagando los servicios. Los municipios se han paralizado prácticamente, no pueden cobrar, no pueden recaudar nada. Entonces, ¿cómo pagan la planilla? ¿Cómo pagan la luz? ¿Cómo pagan el alumbrado público? ¿Cómo pagan? Eso no es gratis. ¿Cómo pagan el agua? Los servicios de comunicación. ¿Cómo pagan el serenajo? Que el serenajo es malo, bueno, no sé, pero ¿cómo hacen para pagar eso? Y de ahí se han reunido todos los alcaldes y han dicho, ¿y cómo hacemos? Los únicos que nos pueden ayudar, miro al gobierno central, ¿qué pueden hacer por nosotros? Ya que han ayudado a las empresas privadas, financiando para los trabajadores que ganan hasta 1.500 financiando parte del sueldo de esos trabajadores de empresas privadas, ¿por qué no nos dan una manita a nosotros? También a los trabajadores del Estado. Sí, me parece lógico, vamos a ver cómo madura esta idea, pero la verdad a la milanesa, quiero decirles una cosa, los municipios distritales casi están en quiebra. Así es la cosa, es la realidad. Todo esto son ecos que nos trae el coronavirus.